Porque tengo a don Rogelio Rodríguez Quintana, él es asesor legal de Intermed México. Este contrato que se ha hecho por parte del Seguro Social con esta empresa a través de una licitación, quería que nos explicara, don Rogelio, cuál es la función de esta mecanización de los laboratorios y evitar la merma de medicina y que la persona vaya a las farmacias del Seguro y no encuentre lo que está buscando. Bienvenido a Nex Noticias y bienvenido a Panamá. Muchas gracias, buenos días, les saludo desde México y les agradezco la oportunidad para comunicarme con ustedes. Sí, es importante hacer saber que esta licitación en la que participamos y obtuvimos una ponderación de 97 sobre 100 puntos. Ha permitido, va a permitir que la Caja del Seguro Social tenga una actualización, modernización de todos sus sistemas de logística que no solamente implica la transportación de un producto de un lugar a otro, no solamente el almacenamiento, es un servicio integral que viene desde la llegada de los medicamentos a los almacenes, su correcta distribución entre los mismos, para que el producto final, que es la entrega de la medicina a la gente en la farmacia, tenga toda una trazabilidad que permita saber la fecha de llegada, la fecha de salida, evitar esas mermas, evitar que caduquen en los almacenes sin moverse los medicamentos, que es algo muy lamentable y que es muy costoso y que nos pueda permitir que el beneficiario final de todos sea la gente, la gente que tiene la necesidad de acudir a los hospitales por la lamentable necesidad de, y perdón por repetir necesidad, pero es una lamentable necesidad de acudir por estar enfermos. Ellos requieren una atención a su salud y una respuesta inmediata. La Caja del Seguro Social identificó esas deficiencias que viene arrastrando de algún tiempo para acá y tiene toda la intención de modernizar ese servicio para darle a la gente su medicina cuando la necesita. Porque lo interesante... Sí, sí, perdón, don Rogelio, porque esto obviamente evitaría que uno, lo que viene ocurriendo, o encuentras esta medicina en el Seguro Social y tienes que ir a una farmacia a comprarla. Definitivo, lo que sabemos que ocurre ahora es que sale la gente de la consulta, hace una fila de varias horas en el lugar de la farmacia y se lleva la mala noticia de que no tiene la medicina. Ya hizo un gasto por ir a la consulta, ahí va a iniciar otro gasto, el de ir a buscarla, y además de ir a buscarla la va a pagar. Ese gasto le genera a la gente de Panamá un aproximado de 300 millones de dólares cuando menos por año. Cada año están gastando eso. El Seguro Social quiere evitarlo, quiere tener el mejor control de las medicinas para poderla llevar y que no ocurra eso. Y si llega a ocurrir por alguna eventualidad, que sea lo menos, que sea lo menos. Esa es la parte importante de este negocio. Nosotros para poderlo echar a andar, vamos a hacer una inversión muy importante al inicio. Una inversión que va más allá de los 42 millones anuales que generará este contrato. Bueno, porque la automatización, les voy a hablar de la parte final. La parte final es la que hablábamos del paciente que llega a la consulta. El médico tiene un ordenador donde va a generar su receta. Esa receta se va a comunicar con la farmacia de manera electrónica. Y ahí habrá un robot. La caja tiene analizado los lugares donde puede establecerse que es donde hay más demanda de población. Y va a tardarse de llegar del consultorio a la farmacia y tener la medicina. Nuestro proceso automatizado, utilizando robots de alta tecnología, permite que esto sean minutos. Que no tengan que ser las horas de la espera. Son minutos y la gente podrá irse con el medicamento cuando esté ahí. Igualmente habrá una innovación para la parte de unidosis, que son los medicamentos que se le otorgan a los pacientes que están hospitalizados. Todos sabemos que cuando tenemos una, o nosotros mismos hemos estado en un hospital, tenemos unas prescripciones de los médicos que nos indican determinadas dosis. Tantas pastillas cada hora y las enfermeras se encargan de suministrarlas. El manejo que hacen en este momento es manual. Quiere decir que pueden exponer el medicamento a cierta contaminación. Porque para sacar el medicamento del empaque original, no hay una... Se tiene que hacer de forma manual, insisto. Nuestro sistema es un robot que realiza cortes en esos empaques originales sin alterar el contenido. No se toca el medicamento, no hay contaminación para el medicamento. Y así tal cual, en envases apropiados, se le llevan a los pacientes hasta su cama. Es cuando llega ese... Ese servicio va a ser muy eficiente, va a evitar muchas mermas. Y sobre todo, hay también situaciones a veces de... De los sobrantes de esos medicamentos que de pronto no sabemos dónde quedan. Van a tener mucho control porque la máquina va a dar exactamente la cantidad de medicamento que se requiere. Es el servicio de unidosis. José Blandón le pregunta. Buenos días, licenciado Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Le hago un par de preguntas. A raíz de la licitación que se dio en la Caja del Seguro Social para este servicio, se ha desatado una campaña en los medios de las redes sociales con respecto a que su compañía, la compañía que usted representa legalmente, ha sido acusada en México de no pagar impuestos, de lavado de dinero, etc. Esa es la primera pregunta. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Dos, ¿cuál es el nivel de experiencia que tiene esta compañía en la ejecución del contrato que se ganó? ¿Qué experiencia tiene y que nos da a nosotros la garantía de que ustedes pueden hacer el trabajo a la que ustedes llamaron en esa licitación? Muy bien. Con respecto a su primera pregunta, tuvimos unas observaciones de manera pública sobre el manejo financiero y administrativo y fiscal de la empresa. Nosotros acudimos con la autoridad competente en México, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, y obtuvimos una resolución que determinó que todos nuestros actos están apegados a la legalidad. Las observaciones que en su momento se hicieron fueron debidamente solventadas y no existe ningún procedimiento en el cual nos estén vinculando con los actos que usted menciona. Estamos operando en el marco de la legalidad y así operamos siempre. Y esto me lleva a la segunda pregunta. Tenemos 23 años de existencia en México y hemos operado siempre bajo esa forma. En nuestros primeros 10 años de vida empresarial, participamos en concursos de obra de ventas consolidadas para venderle a las grandes instituciones de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, Petróleos Mexicanos, las Fuerzas Armadas. Y durante esos años así funcionó la empresa, siempre combinando con algunas actividades hacia el sector privado. En una segunda etapa, 2008 para acá, incursionamos en los servicios integrales. Servicios integrales que en México incluyen la compra de medicamento. Algo muy importante, en Panamá, la empresa no va a comprar, la caja va a hacer su compra en la forma en que lo viene haciendo y nosotros haremos la siguiente parte del servicio integral que va a ser el almacenamiento, la distribución, la dispensación para hacer llegar a Panamá al 95% de abastecimiento en todas las unidades médicas. En nuestra experiencia hemos logrado que los estados en donde estamos trabajando actualmente son cinco estados de la República Mexicana. Los hemos llevado siempre a los primeros lugares de satisfacción de la gente, de abastecimiento y eso ha permitido que nuestro modelo sea interesante para otras entidades, no solamente en México. Ahora es el caso en Panamá y esperamos que en Panamá logremos hacer nuestro punto de partida para llegar a todo Centroamérica y también a Sudamérica. Panamá es un punto importante visto desde como estrategia de negocio. Nosotros queremos en Panamá y en la gente de Panamá y vamos a ir a invertir a Panamá para ayudar con esta experiencia que tenemos que ha dado buenos resultados para la gente en México, trasladarla para allá, compartirla, capacitar a la gente de la caja del seguro social, darles nuestro conocimiento en los siguientes años que durará el contrato para que en los sucesivos sea la propia caja que haga ese trabajo. Licenciado, permítame darle un pequeño dato para hacerle otra pregunta. En los asegurados de la República de Panamá, uno de los principales problemas de la caja del seguro social es la distribución de las medicinas. Al hacerse en forma incorrecta o con deficiencias, el asegurado, entre yo y yo, estamos gastando en el conjunto de la masa asegurada más de 400 millones en compras de medicinas en farmacias privadas. Ese es un hecho real. Dos, solamente dos países en América Latina con experiencia en el manejo de esta propuesta que está empujando la caja del seguro social, que es México y Brasil. En la propuesta de licitación que ustedes se ganaron en Panamá, ¿cuál es el cumplimiento de esa meta? ¿Cuál es la meta con respecto a asegurarnos una distribución, pongamos al 100% de las medicinas, ¿cuál? ¿60, 70, 80? Para poder yo calcular entonces, ¿cuál es el ahorro que voy a recibir yo como asegurado? Como asegurado, claro. ¿No tener que comprar la medicina? El ideal es el 100%. Estamos calculando llegar en los primeros años del servicio al 95%. Vamos a eficientar incluso con servicios para gente que padezca enfermedades crónicas, que su solo padecimiento le hace complicado asistir a los hospitales, se está impulsando un servicio de entrega a domicilio. La caja del seguro social nos informará cuáles son los pacientes, la frecuencia de la necesidad de sus medicamentos para nosotros hacer la entrega en sus domicilios, no tengan que desplazarse. Ese también representa un ahorro para la gente, porque no tendrá que moverse. Entonces, con ese 95%, ¿cómo lo llegaríamos? Tomaríamos en administración los almacenes y crearíamos más. No nos limitaríamos a lo que tiene la caja. Es parte de nuestra oferta. Podemos crear más almacenes en lugares estratégicos que nos permitan tener distribuida la mercancía en diferentes partes del país y sea más rápida el traslado de un lugar a otro. Habrá quizá un almacén central donde se tenga la mayoría, donde se tenga el mayor número de necesidades para las personas. Pero esa estrategia nos permitirá hacer una distribución adecuada en todo el país y ahí llegaríamos a esos porcentajes de los que estamos hablando. Ese 95% de abastecimiento permitirá que en las farmacias también tengan los medicamentos apropiados para los padecimientos que la gente necesita. Yo creo que es importante aclarar eso. Don Rogelio Rodríguez Quintana, abogado de la empresa Intermed México, ojalá que esto se concrete en Panamá y que los panameños podamos disfrutar de un sistema de farmacia pública controlada y sobre todo evitando la merma y que encontremos todas las medicinas que nos mandan. Muchas gracias. De salud. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día y saludos desde México. Un buen día, don José. Bueno, aquí tenemos cosas que tenemos que discutir, pero tenemos que discutir con seriedad. Si yo digo que una empresa, cualquiera de Inglaterra, de China, Japón, tiene problemas con la justicia, yo no puedo presentar como prueba una cosa que salió en Google. No puedo. Si hay, y yo creo, fíjese lo que le voy a decir. Si hay dos, tres, cuatro, cinco empresas compitiendo y usted cree, siendo el segundo o tercer lugar, que usted tiene algo contra la empresa que ganó, use los canales que le permite la ley y presente la anulación por la vía legal y presente en esa vía legal los documentos. Usted dice que no tiene, que tiene un caso presente, los documentos certificados. Yo no puedo usar Google como elemento. Todo el mundo sabe que yo puedo subir cosas en Google y que una de las grandes denuncias que tienen las redes sociales en este momento es precisamente la utilización de los fake news como un elemento para crear noticias dentro de los países. y los fake news se han convertido, digamos, en un instrumento de lucha por el poder político, económico y social. ¿Cómo se combate el fake news? Con la verdad. Si hay una competencia, hombre, que recurra a los canales, Fernando, adecuados, presente la documentación oficial. Porque usted no puede venir aquí que hay una, en Facebook salió una cosa contra mí, contra Fernando. Está bien, pues presente las pruebas. Presente las pruebas. Si usted dice que yo recibí trabajo para el gobierno de Marte, bueno, dígale al gobierno de Marte que le dé un certificado, que yo trabajo para ellos, presente un cheque de Marte, lo que sea. Lo que no podemos vivir de creer que lo que yo escribo es la verdad. La verdad jurídica es la verdad que yo materialmente pruebo. Por ejemplo, fíjese, en este caso, no se ha concretado una operación y ya hay el Ministerio Público que ha hecho una investigación. Y yo me pregunto, ¿qué está investigando? Sí. Que la Junta de Directiva fueron a visitar a México. ¿Dónde van a ver cómo funciona? Claro, en Brasil también fueron, me imagino. Entonces, ¿cuál es el delito? Aquí se acusó gente, fíjese lo que le voy a decir, gente, que sacó dinero de su cuenta bancaria, de él, para meter en Financial Pacific, comprar, invertir ahí, y se metió, eso es como lavado de dinero. Sí, sí. Si lo estoy sacando de mi fondo y tú no puedes probar que mis fondos son ilícitos. ¿Cómo? Entonces tenemos casos así. Porque se inventaron en los medios. Entonces se convierten en los medios en fiscales, jueces, condenatorios y montan una gampa y se acabó. Esto se queda tumbándolo. Pero cuando usted ve al fondo, estimados televidentes y particularmente los que somos jubilados, usted está mirando que gran parte del problema, ¿cuál es el principal problema que usted tiene en la caja? Es suministro de medicina. Y cuando uno está ahí, ¿qué hace usted? Si es paciente crónico, si necesita bajar la presión, ¿qué necesita? Entonces usted va a la farmacia y compra. ¿Qué es lo que usted necesita? Que la caja del seguro social sea eficiente y le entregue la medicina. Y si tiene, que se la lleven. Usted ahorraría. Y ahorraría el servicio, mejoraríamos el servicio, que es lo que necesitamos. Entonces, yo no estoy entrando al fondo del tema. Lo que creo es que si hay alguien que tiene un reclamo, hombre, que lo haga por la vía formal. Por eso yo me voy claramente. La vía administrativa es un sistema legal que tiene como su responsabilidad la solución de los problemas en la forma más rápidamente posible y sin dilación. La vía jurídica es más lenta. Exacto. Entonces, tratar de saltarse la vía administrativa. Cuando usted a una compañía que ha hecho un trabajo y usted la quiere suspender, usted le aplica la fianza. Ya. Y se acabó. Porque en el contrato, mi fianza es para asegurarme que si yo hice algo mal o no, la compañía fianzadora asume la responsabilidad. Por eso es que tenemos tantas obras para, por el gusto. ¿Por qué? Porque le quisieron poner a las partes administrativas, saltarse la parte administrativa para caer en la parte judicial. Y política. Y política. Así es.